¡Hola, familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Es Rostri, bienvenidos a un nuevo vídeo de Coach Rostri. ¡Te grita! Te analiza, te analiza, te analiza, perdón. Hoy vamos a analizar el peor rango de Rocket League. Diamante 3. Es, además, una partida de uno para uno, así que vais a aprender mucho acerca de posicionamiento y sufrimiento. Eh, saludos al chat. Eso es. ¿Bien? ¿Bien ese cerdito moviendo el culo? Estupendo. YouTube, no banees ese cerdo moviendo el culo, por favor. Bueno, pues sin más dilación, vamos con Calucha. Vamos a subirnos a su coche. Un Fennec. Bastante bonito, la verdad. Me gusta, ¿eh? Simple, pero funcionar. Ok, let's go. ¡Mal! A ver, todo iba bien. Todo iba bien. El saque ha sido bueno. El saque ha sido bueno. Pero, ¿qué es lo que ha hecho mal, gente? Eso es. Le dio un pase al otro, no tiró. El jugador rival ha hecho fake de saque y nuestro compañero, pese a hacer un saque lento, se lo ha comido. Ahí hay que estar siempre que saques mirando al rival. Es difícil de entrenar, pero un ojo experto sabrá determinar si el rival se queda parado o no. Entonces, si se queda parado, si haces fake de saque, pues tú la coges y te haces un flick y marcas sencillo. Bueno, ya he perdido Salrío, ha ido con todo, ¿no? Vale. ¿Cuál es el plan? Aquí el análisis es... ¡Espabila, bobo! Sencillo, ¿eh? Portero del equipo de mi barrio. Bueno, segundo saque. Vamos a ver si es capaz de hacerlo decentemente. ¡Mal! A ver, llevamos 12 segundos con 3 cagadas importantes. Este diamante 3 es ese que te toca a ti en los equipos y no te hace subir de rango. ¿Qué te parece? ¿Te cae bien? Vale, no hay que rayarse. Los saques los tiene que entrenar el chaval, sin más. Pero en uno para uno justo son importantes, así que tiene que seguir jugando uno para uno. ¿Y ahora? Hay que empezar los partidos más enchufados, sin miedo al éxito, ¿vale? Dentro de lo malo, solamente le has marcado un gol. Bueno, dos. Pero dentro de lo malo solo han caído dos goles. Tiene todo el partido por delante. Aún puede relajarse y ganar, ¿vale? Tercer saque. Este es en línea recta. No tiene fallo. Hay que ir recto y rápido. Vamos, Galucha, vamos, dale, carajo. Ha sido lento. Bueno, suspenso, pero puedes ir a recuperación. Bueno, venga. Eso es. Open. Vamos. ¿Qué hace? ¿Eso eran amagos? He mirado a ver si tenía pinjo o no, porque el coche estaba como... Eran amagos. Puede ser, ¿no? ¿A qué lo espera? Bueno, es probable que tenga poca confianza en sí mismo. Peña, no os compliquéis. ¿En qué puto momento ponerse a dar toques en la esquina mal colocado y echando la bola para arriba es buena idea? Hermano, si no sabes qué hacer, la bola delante de la punta del coche y punto. ¿Bien? ¿No es la primera clase de inglés? No. Y esta rotonda tampoco ayuda. ¿Qué está pasando? Dale a la bola. Dale a la bola. ¿Qué haces? Cómete las lentejas. ¡Cómete las! ¡Me cago en la puta! Deja de hacer un... ¡Ay, voy, no voy, voy, no voy! ¡Ay, voy, no voy! Macho, eres yo con 15 años intentando hablar con la chica que me gustaba, tío. Por favor, cabrón. ¡Decisión! Dale a la bola. Si puedes, dale un codazo en los dientes al rival. Y tira para adelante, coño. Mira. Mira, ¿eh? Desde aquí empieza... Eso que es el minuto 3.50. Dale, dale, es open. ¡Márcala! La ha tenido que meter el rival, ¿eh? Cuarto saque. No la líes. Hostia, va a 200 de pin, hermano. ¿De dónde eres, Calucha? ¿Dónde vives? Menudo saque ha hecho. He hecho un saque... Calucha, ¿dónde vives? En Chile. Es una pena lo del internet, macho. Pero bueno, en la medida de lo posible, los saques vas a tener... Madre mía, madre mía, madre mía. El consejo para hacer un saque. Si tienes mal internet, no te líes. Dale, a tope de turbo, recto, para adelante, intenta hacer el flick en el mejor momento. ¿Vale? Pero claro, en el caso de que el rival haga face de saque, tienes que tener cuidado. ¡Ah! 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 Interestelar, hermano. Agárrense. Eso viene en curvas. Ha usado la técnica prohibida, los pasos prohibidos. El lag, ¿no? Bueno. Ahí no puedes hacer nada, hermano. Tranquilo. Un abrazo. Un abrazo a todos esos guerreros que juegan a 200 de ping. Un abrazo. Ánimo. ¿Podrá remontar? Vale. ¿Te gusta hacer saque lento? Está bien. Siga haciéndolo. Pero a la hora de darle a la bola, no le des con el culo. No le des cuando el flick termina. Intenta darle con el morrito. Bien. Te vendrá mejor. ¿Vamos? 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 Qué duro va a ser analizar. Dios de mi vida. Si es que cuando yo os digo que diamante 3 es definitivamente una cosa, no os miento. Gente, tengo que seguir analizando. No puedo parar aquí. Por algo te pagamos, es verdad. Hostia, tremendo pincho. Esa ha hecho rival, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? ¡Guau! Venga, open. Open. Dentro. 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 Va dentro. Va dentro. Vale, gente. Vale, 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 vale. Venga, Calucha. Bien hecho. Bien hecho, amigo. Venga. Dos a tres. Tierra llamando a Calucha. Tierra llamando a Calucha. Solicitamos confirmación. Confirmación de cerebro. Hay un cerebro dentro de ese coche. Necesitamos confirmación. Es el cuarto saque. Fake que le hacen y no se ha dado cuenta. Necesitamos confirmación de cerebro. Repito. No pasa nada, Calucha. Todo está bien. Ánimo. Eh, esa es buena. Aprovecha. Vale, bien, bien aprovechado. Adelante. Adelante. Me hace toda la gracia porque controla la bola, pero por el lag parece que va bailando con la bola. Es una maravilla. Bien, buena. Empatando el partido. Esa es Calucha. Saca el carácter, carajo. Bueno. Bueno. No está mal. Ahí va Calucha. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Date la vuelta ya. Vamos. A por él. A por él. Vale. Muy bien. Sé que hemos visto cosas horribles. Sé que hemos visto fallar opens. Cuatro saques fallados horribles. Goles en contra. Esto no está mal. Venga, y ahora aprovechalo. Venga. Es open. ¡Mal! Si tú me dices, ¿cuáles son las mecánicas esenciales que le recomendarías a un diamante 3? Yo te diría, hacer bien los half flips para poder defender bien. Rotar decentemente. Pegarle fuerte a la bola ahí. Saber hacer flicks. Si vas a jugar uno para uno, hacer flicks es muy importante. Lo tuyo ha sido literalmente un crossdrip flick. Esto ha sido un gatillazo de flick. Que flipas. Llevamos ocho mal. No son tantos. ¡Coge el turbo! ¡Mal! Perdón. Ese no, el otro. ¡El otro carajo! Bueno, ya está. Venga. Buena presión. Presiona bien, ¿eh? Aquí el compi presiona bien. Open. Venga, que das 3 a 3. Vamos, calucha. Se pone muy nervioso, solo tiene que trabajar. Mal posicionamiento. Venga. Calma. Calma. Vuela. Salta. Has tardado mucho. Vale. Bueno. Funcionó. Bien. Buen bompeo. Bien, me gusta. Calucha es agresivo, ¿eh? Tiene carácter chileno. Venga, dale, güey. Dale, güey. ¿Esta? Buen shot. Al centro, pero bastante bien. ¿Y ahí qué vas a hacer? A ver, no sé si te acabas de dar cuenta que has pasado al lado del rival. Ni siquiera le has dado, no le has dado a la bola, no has hecho nada. Te has ido a robarle un turbo que él no va a coger en ningún momento. No. Esto está mal. ¿Open? Me estaba agarrando el corazón. Creía que fallaba otro open. Lo hizo. Marcó. Vale. 4 a 3. Ok. Ok. Venga, a ver ese saque. Venga, no está mal. No está mal. Ánimo, calucha. Dale, carajo. Dale, dale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vas ganando. Queda un minuto y veinte. ¿Por qué te da ese tic y echas a volar? O sea, yo qué sé. Yo. En fin. 4 a 4. A ver si me entero de lo que has querido hacer. Has pensado, a lo mejor el rival me hace un fake. Voy a hacer yo un fake. Sin haberlo hecho nunca. Pero eso que has hecho no es un fake. Eso es. Has frenado en mitad del trayecto y te has quedado en voy, no voy. Y al final, el rival te ha pasado la bola, pero tú no te has quedado para recibirla. Consejo muy claro a aquellos que están aprendiendo. No experimentéis. Simple. ¿Eso es diamante? Ah, no. El rango más alto de este chaval ha sido diamante 3, dice. Pero este partido no es de diamante. Ah. Decepción. Hay que aprender a defender, eh. Te queda un minuto, Calucha. ¿Remonta esto o te baneo, eh? Nos has hecho sufrir mucho. Remonta esto, eh. Ay, qué saco. ¡Mal! No hagas esos sake lentos jamás. Nunca. Nunca. Para hacer un sake lento, llegas rápido a la bola y ahí es cuando frenas. No es un coche, es una croqueta. Vale. Roba el turbo. Oh. Me va a ser lento. ¿Entra? Oh. ¿Roba turbo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Breakdown shot. Hace... Y dispara. Perfecto. Perfecto. ¡Ojo! Estás gastando todo el turbo en nada, eh. ¿Y ahora qué? Tu posiciona... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Open! 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 ¡Márcala! ¡Márcala! Lo hizo, joder. 16 segundos. 5-5. Calucha, hazlo. ¿Por qué me ha seguido Calucha 04? ¿Me ha dejado de seguir y le ha dado a seguir de nuevo? ¿Se ha ofendido? No, no. No, no. Ah, vale. Pero ¿y por qué tú eres Calucha 02 y hay un Calucha 04? ¿Cuántos más hay? ¿Pero qué es esto? Serán todos cuentas del Choca. Sí, sí. Quedan 16 segundos. Vamos contigo, Calucha. Solo tienes que hacer bien un saque en todo el partido, después de 10 goles. Es este. Es este. Casi le marcan. Casi le marcan, tío. Corre, niño, corre. Mátalo, mátalo. ¿Vale? ¡Open! ¡Encuesta! La portería está vacía. Calucha solo tiene que disparar. De hecho, solo con darle un besito a la bola esto entra. Calucha. Opción 1. Dispara perfecto y marca sin ningún tipo de problema. Opción número 2. Calucha se pone nervioso y la manda a Cuba. Opción número 3. Calucha se pone nervioso, pero la bola finalmente termina entrando. Bien porque el rival la marca, o bien porque pasan cosas, pero termina entrando. ¿Qué pasa? ¿Uno, dos o tres? Opción número 4. Llega Calucha 0-8. Y la marca por él. Aquí, su coach, aquel que le ha visto crecer, confía en él. La va a marcar de una. Va a ser... Y la va a empotrar. Y vamos a verlo. Qué tensión, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos? 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 Se leía algo larga, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Vamos, Calucha, carajo! La ha metido con mucha facilidad. Y teniendo lag, ¿eh? ¿Cómo que ganó el 3? No, lo ha marcado con facilidad. Grande, Calucha. Grande. Cinco segundos. No la cagues. El mejor saque que has hecho en todo el puto partido. El rival ha tirado forfait. Ha dicho, no pugmes. Y se le ha ido a tomar por culo. Calucha se ha enfrentado al análisis de la army. Ha sobrevivido. Y además ha ganado el partido. GG. Pues, la valoración final de Calucha para mí va a ser 2KF75 sobre 5. Es un diamante 3 bastante malo, por desgracia. Porque falla en cosas que son súper importantes de cara al futuro. Saques, nervios, opens. También es cierto que juega con más nervios probablemente por el apartado del internet. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y también es cierto que cuando coges a un diamante 3 de 2 para 2 o 3 para 3 y lo pones a jugar 1 para 1, se ven más sus errores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, ha conseguido ganar un partido que empezó bastante mal. Así que, oye, algo de mental sí que hay ahí. Dentro de Calucha, ¿hay posibilidades de seguir mejorando? GG, querido Calucha.